Bueno, con mucho cariño para mi gente querida, adorada de Perú, hasta la raíz. Y así acabó este increíble viaje de dos meses junto a mi veror Cancha, recorriendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú. Pasando por increíbles paisajes, atravesando caminos que según todo el mundo eran bastante peligrosos, y con un par de motos a las que nadie le tenía confianza excepto nosotros. Un viaje en el que salimos muriendo de miedo, pero en el camino aprendimos que no todo lo que dice la gente es verdad. Que tal vez hay más gente buena que mal en el mundo, y que si quieres saber o ver algo, no lo busques en internet o creas todo lo que la gente te dice. La mejor manera es arriesgarse, vivir, ver las cosas por uno mismo. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Durante 14.000 kilómetros de viaje, en 70 días, pasamos por miles de lugares peligrosos. Acampamos en medio de la nada, conocimos a miles de personas, y nunca tuvimos alguna experiencia fea o peligrosa. El único tramo peligroso, o que me dio un poco de miedo, fue el tramo de Puno hacia Arequipa. Que casi morimos en la ruta, porque nos agarró un día de pura lluvia, con granizo y bastante neblina. Donde solo había precipicio a un lado, y no había donde parar. Además, cada camión que pasaba, hacía que la moto se te mueva muchísimo. Y por el clima, creo que ni siquiera nos podían ver. Pero, tuvimos que manejar por muchas horas, hasta que casi se vuelven de noche. Y bueno, por fin llegamos a Arequipa. Donde una chica de Couchsurfing nos había ofrecido hospedaje por esa noche. Bueno, y después, ayer, después de que vieron esas tomas horribles de la carretera, que casi morimos. Ya bueno, después de eso, llegamos a la casa de Patricia, aquí en Arequipa. Y dormimos ahí. Y ahora estamos armando las cosas. Mucha gente me va a decir por qué no nos quedamos en Arequipa, y es porque en verdad, en verdad, ya estamos cansados de manejar moto tanto tiempo. Y ayer, pensamos que íbamos a morir por el lugar donde estuvimos. Entonces, estamos yendo bastante rápido hacia Lima. Sí, también para evitar las lluvias. Es muy difícil, o sea, todos los días nos han agarrado lluvias. Y hoy día, por ejemplo, hace calor. Hay mucho sol. Y vamos a avanzar para allá. Y nada, de hecho, voy a volver a Arequipa. Y de hecho, voy a volver a estas ciudades de Perú, que me gustan mucho. Buenos días. ¿Paseo? Sí. ¿Está bien, ah? Si nos íbamos... ¿Cómo está yéndose? A Lima. ¿De dónde fuimos ustedes? De Lima. Pero fuimos de Lima, fuimos a Chile, y de Chile fuimos a Argentina, y de Argentina a Uruguay, y de Uruguay a Brasil, y de Brasil a Bolivia, y de Bolivia a Perú de nuevo. Ya pasamos por Puno y llegamos a ir acá. ¿Ahora van a Puno? No, no, venimos de Puno. ¿Ven de Puno? ¿Cómo está Puno? Ahí te hace frío, ¿no? Sí, hace frío, demasiadas lluvias también. Lleva fuerte, lluvia fuerte, ¿no? Sí. ¿De acá te vayas a Lima? Sí. ¿Y para aguantar los motitos? Sí, sí, sí hemos viajado por todos los países que le cuento. Listo, va. Mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Voy a sacar plata Que ha chorado Bueno, esta ha sido la primera parada, luego de salir de Arequipa Estamos en Chala Y ahí está mi guitarra, miren, la guitarra que les dije que me compré Y ahí está Cancha comiendo su nuevo plato ¿Cuánto hemos avanzado hasta hoy día Cancha? Bien, hemos hecho 350 kilómetros y estamos a 600 kilómetros, falta un día más de viaje Falta un día más de viaje, de hecho estoy súper quemado La carretera fue... Fue... Tanquilazo Sí, salió sol, todo el clima estuvo despejado, la carretera estuvo en buen estado Cuando vimos el mar, bueno, fue increíble Ah, sí, de la nada llegar Desde el otro extremo del... O sea, estábamos en el Atlántico y demoraron unos 10 días en llegar hasta acá, fue increíble Y llegamos y es como que vimos el mar Y... A mí me salió un helario Cuando vi el mar, el Pacífico Claro, o sea... De hecho hoy ha sido... Muy chévere cuando llegas a Perú Pero es más chévere aún cuando llegas a la costa y sabes que está cerca de su casa Sí, bruta, qué pasta, bruta Es increíble Sí Y nada, de hecho estamos cansados así que vamos a disfrutar esta comida Mmm... Y mañana vamos a seguir hasta Lima Gracias señor Ay, sí, se ve increíble ¿Me echas una papá? ¿Qué? ¿Me echas una papá? No No No, mentira ya Uy, te había pedido eso Porque tiene dos Yo me pedí mi plato favorito que es que hemos saltado Está increíble, vamos a ver a qué sabe ¿Qué tal? Es increíble Demasiado rica esta comida, miren Yo también Miren cómo está mi cara después de manejar tanto tiempo Espera Eso es cierto No, pero... Voy a pedir dinero Ya estamos listos para salir, hoy día es el último tramo Tenemos que hacer desde Chala hasta el kilómetro 80 más o menos Mi papá tiene una casa rodante Mi papá tiene una casa rodante y nos ha invitado a comer una parrilla antes de llegar a Lima Porque de hecho de Chala a Lima es mucha distancia Son como 600 kilómetros más o menos Entonces vamos a hacer 500 y mañana hacemos 100 más Igual ahorita... Estas camas eran de piedra así que... Hemos dormido también Hemos dormido también ¿Qué tal tú dormías, Cancha? ¿Cómo estás? No dormí en realidad Estaba muy duro acá Pero... De algo sirvió Sí, pero... Bueno ahí estamos acostumbrados a dormir en el piso y eso Pero... Igual creo que el piso era más cómodo que esto Y ahora tenemos que avanzar Esos 500 kilómetros y... De ahí vamos a comer buenazo y... Ya... Ya prácticamente va a ser como estar en Lima Aparte que las motos ya las arreglamos Entonces ya llegaron encima Ah sí, cuando... Le modificamos los chicleres en Puno Luego el chico nos dijo que... Le teníamos que quitar una pieza que le había agregado En Arequipa porque... Como baja la altura Es como otra configuración Otra regulación del chicler Así que... Llegamos a Arequipa Y bueno no grabé nada porque estaba... Súper ansioso por llegar aquí Entonces... Paramos en un taller Le quitaron esa cosita en menos de 5 minutos Y ya... Las motos pueden volver a llegar a 100 O a 120 Y se siente que tienen fuerza nuevamente Fue una proyección ¿Qué haces? Me gusta medio poco Es una de las últimas amarradas que tenemos que hacer De hecho es lo acaso porque es el primer lugar en el que nos hospedamos Y estamos haciendo... Las motos ahorita para salir Nada es lo acaso Creo que voy a extrañar tener que amarrar las motos todas las mañanas Estos sonidos Y ya está. 浪otar Te aéreo Nosotras Te aéreo Te aéreo Te aéreo Te aéreo Los Te aéreo Te aéreo Te aéreo ¡Suscríbete! El tramo de Arequipa-Lima también fue un poco difícil ya que hay muchos buses que no te ven o te respetan y terminan invadiendo el carril contrario y no les interesa si te pisan o no Aquí les dejo algunas tomas donde casi nos atropellan y un par de tomas en las que Cancha casi pierde la vida ¡Suscríbete! 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 Luego de manejar un montón de rato, en vez de llegar a Lima decidimos hacer una parada en el camper de mi viejo donde nos recibió con una parrillada increíble y nos dábamos unas chelas para celebrar la llegada y contarle todas las experiencias que habíamos vivido aquí nos quedamos una noche y luego salimos hacia Lima ya que sentíamos que para completar totalmente el viaje teníamos que llegar cada uno a su casa y luego salimos qué payaso ¡Ya fall! ¡Ya fall! ¡Ya fall! ¡No mean! Nuestro presupuesto total del viaje fue de 4.000 soles cada uno Y con eso cubrimos gasolina, comida, hospedaje y algunas cosas que quisimos comprar Yo por ejemplo me compré 7 libros de ilustración en distintas librerías de Chile y Argentina Y me compré un tubo de escape para poder modificar mi moto llegando a Lima ¿Qué? ¿Solo 4.000 soles? ¿Tan barato? Sí, solo 4.000 soles Todo el mundo que me preguntó por el presupuesto Pensó que tal vez habíamos gastado mucho más de 5.000 dólares Pero no Ahorramos muchísimo utilizando una app llamada Couchsurfing Donde conseguimos más de un mes entero un hospedaje gratis Y además conocimos a gente local en cada país en el que paramos Además teníamos carpas para dormir en el camino los días que no llegamos a alguna ciudad La comida tampoco era cara ya que varios días comimos atún y nos pasamos el día entero manejando Sobre las motos La moto que elegimos fue una Suzuki 125 del 2014 La cual tiene un motor realmente pequeño enfriado por aire y que no está diseñada para viajar Todo el mundo se sorprende que hayamos elegido esta moto para viajar y no una moto más grande Pero bueno, nunca nos falló y consumen poquitísima gasolina Además la velocidad crucero de viaje fue 80 km por hora aproximadamente Y era una velocidad perfecta para ver todo el camino y para no matarte por ir tan rápido Además los dos nos compramos exactamente la misma moto para poder comprar repuestos entre los dos Y compartir gastos Y si alguna pieza se rompía, fijo alguno tenía el repuesto para repararla Sobre los peligros de viajar en moto Mi familia veía las motos y nunca quisieron que me compre una Tanto así que tuve miedo de comprarme una toda mi vida Hasta que me compré esta porque quería viajar Y era la manera más barata que encontré para lograrlo Me compré la moto en octubre Y en diciembre ya estaba trepando ella para iniciar el viaje Los primeros mil kilómetros en la carretera tenían muchísimo miedo Porque cada bus que pasa hace que la moto tiemble mucho Y que sientas que puedes perder la vida en cualquier momento Pero si vas con responsabilidad y manejando tranquilo Creo que no pasa nada Sobre la seguridad, lo siento amigos pero nunca estarán seguros Te pueden robar en el viaje, en la puerta de tu casa o en donde sea Nosotros tuvimos mucho cuidado con esto E intentábamos quedarnos en los lugares que veíamos más seguros para que no nos roben Por suerte nunca nos pasó nada Pero si escuchamos de varios viajeros que no habían tenido la misma suerte Solo hubo un día que en la ruta de Santa Cruz de la Sierra hasta Cochabamba Paramos a almorzar y apareció una moto con dos chicos Que empezaron a hacernos preguntas raras de dinero Y a ver con qué cosas viajábamos Por suerte logramos irnos de ahí y evitar seguir hablando con ellos Para nosotros eran dos ladrones pero nunca lo podremos corroborar Tal vez eran solo dos chicos que tenían muchas dudas sobre nuestro dinero y yo Bueno ya estábamos llegando, estábamos por la Panamericana Nos hemos cruzado acá con Kevin Hola Hola Ya manda los saludos, ¿qué querías? Un saludo para todas las ratitas de Resistencia 72 Me encontré con Kevin Y ahora me falta poquitísimo para llegar a mi casa Y nada, ahí nos vemos un ratito Así es como Cancha murió ¿Qué? Así es como Cancha murió, ¿verdad? No tiene frenos Y por qué no le compras frenos Eso es lo más importante No sé, tengo que llamar por tu frenos Estás loco No sé, tengo que llamar por tu frenos Bueno, que chévere amigo. Chévere hermano, buen viaje. Sí, ya llegamos. No se puede ver mi boca, pero estoy sonriendo. Mañana salimos para Colombia. No se puede ver mi boca.